El siguiente video le digo, le pido al equipo que por favor nos grabe para hablar al respecto. Esto está muy, muy fuerte. Mire, estos manifestantes extremadamente violentos que se les puede llamar así manifestantes y no esquiroles o hasta terroristas extremadamente violentos que se hicieron al entrar ahí al Senado de la República, que golpearon a guardias, a trabajadores del Senado de la República, que hicieron destrozos. Además, bueno, pues siguieron buscando a los senadores aquí y allá y en su ignorancia desconocían cuáles eran los senadores que estaban en contra de la reforma judicial. Por ejemplo, Junior, el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, este personaje también muy, muy nefasto de la política, que ayer hizo pues un circo de su presencia en este tan importante momento para los mexicanos en esta la aprobación de la reforma judicial. Luis Donaldo Colosio Junior, pues vamos, fue de los senadores que más difundió la idea de que habían o secuestrado o detenido a uno, a un senador de su partido, de Movimiento Ciudadano. Después se demostró que el señor pues estaba bien. El señor fue a acompañar a su papá a un juicio oral al que había sido convocado el papá desde hace tiempo por cuestiones personales y así lo da a conocer el mismo senador. Y en medio pues de todas estas payasadas que se aventó Luis Donaldo Colosio Junior junto con su bancada, con Clemente Castañeda, fue agredido por esos violentos fachos que se dieron cita en el Senado para pues destruir, para amedrentar a los senadores. Entonces, en medio de una ignorancia, puesto que si hubieran visto aunque sea, vamos, no sé, no las noticias esta semana, si hubieran estado cercanos de alguna otra forma de la de las transmisiones del Senado, se hubieran dado cuenta que Luis Donaldo Colosio pues es de los que estaban en contra de la reforma judicial al grado de intentar suspender la sesión con una payasada. Bueno, pues lo agredieron de la forma más terrible. En primer lugar, le dijeron que era un vendido, pero esto no fue lo más terrible. Ahora vamos a platicar de lo más terrible. Miren nada más cómo lo ofenden estos violentos. No, no, eso. Aguánteme tantitito a David. Aguánteme tantitito a David. Aguánteme tantitito a David. Aguánteme tantito. Gracias. Vámonos, perdón, discúlpeme. Vámonos primero con esto, con estas imágenes. Veamos y escuchemos. Senador, ¿qué opinas de lo que está pasando, senador? Es un traidor a la patria. Es un traidor a la patria. Es un traidor a la patria. ¿Algunas palabras, senador? ¿Senador? ¿Algunas palabras, senador? Le dicen, eres un traidor a la patria. Miren lo que son las cosas. Bueno, pues no se supone que está él votando por ustedes, ¿no? Fachitos. Lo más terrible es que reporta el senador Colosio que alguien le echó gasolina mientras estaba en este coche. Eso a mí me parece terrible. Una verdadera infamia. Y además, hablando del hijo de un hombre que se enfrentó a un magnicidio. ¿Se imagina usted que algún hijo de la chingada hubiera prendido un cerillo ahí? Ahora sí, pónganme las imágenes. No tienen audio, David. Vamos a ilustrar con él. Ahora sí. Esto venía después. Miren nada más, ¿no? Ahí alguien con una botella le echó agua. Miren nada más. Un líquido que después Colosio diría, Colosio Junior diría, se trataba de gasolina. Esto, pues, es verdaderamente una infamia por parte de los conservadores hipócritas, corruptos y sumamente violentos. Además de todo, en su ignorancia, pensando que se trataba de un senador a favor de la reforma judicial, lo agreden, le llaman traidor a la patria y hasta le echan agua, le echan gasolina en un intento de quemarlo al hijo de la víctima de un magnicidio. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.